Bien, y atención Penque Pereira, que él es también deportista y también por ahí está contracturado, tenés que estar atento porque también Marine Wells, Penque Pereira es el cantante local, nuestro compañero que ya está en el otro set, junto a Rodrigo Allende, vamos a escuchar una versión especial del himno nacional argentino. Pero ya te cuento en un ratito eso, te decía que para Penque Pereira, MW de Marine Wells es el lugar justo, porque también utilizan los masajes reductores con las ondas galvánicas de Nukins, Penque si estás cansado de esos rollitos al costado, eso que por ahí, si, si, viste vos, mira, no se te va, no desaparece, bueno, con las ondas galvánicas de Nukins, directamente, ahí está, Rodrigo también, que el guitarrista también quiere sumarse a las ondas galvánicas de Nukins, como es, es un aparatito que te van pasando, no duele, no sentís nada, con una mano Marine Wells te lo ponen en la parte de la piel, donde toque, contacto con la piel, y el resto va pasando el aparatito de las ondas galvánicas de Nukins, que te olvidás directamente de esos rollitos, de esa disposición localizada, para las mujeres la celulitis, con ese aparatito te olvidás de todo, en pocos tiempos, en pocas sesiones, además, trabajas con el pino y cosmético Liderma, ¿no? y las mejores marcas. Exactamente, como dijiste vos, las mejores marcas, Liderma, Hidraet y Larca, y por supuesto, asesoramiento personalizado. Si querés comunicarte con ella, podés hacerlo a través del WhatsApp, 3541-2359-86, o llegarte directamente a sus consultorios, en la calle Alviar, esquina La Rioja. Buenísimo, muchísimas gracias, Marine Wells, y hablando de WhatsApp, al primero que escriba a nuestro número de contacto, ahí lo vamos a mostrar, señorito, señorito Andrés Olvos, señor director Andrés Olvos, o sea, el primero que escriba, a partir de este momento, a nuestra vía de WhatsApp, que estás viendo allí, al pie de pantalla, 3541-626-076, como ven, ellos estamos regalones, te podés llevar dos pasajes en Catamarán, para disfrutar del mejor paseo, una experiencia única e inolvidable, podés elegir cualquiera de estos tres, Charly, hacerme ahí un sub, eso, cualquiera de estos tres, mirá, este es el Realico 1, el Realico 2, y este es el crucero vencedor, que allí vos volés, imagínate bailando, cantando, disfrutando, porque tenés también en este lugar, servicio de bar, el servicio de sanitarios, servicio de fotografía, show en vivo, y paseo guiado. Charly estuvo el fin de semana. Ah, estuvo paseando. Sí, Charly, en nuestra cámara de piso, y ahora, ¿dónde está Charly? ¿Se hace tu toque? No, no quiere, déjelo. Entra un ratito en la cámara, vení. Me da vergüenza, déjelo ahí atrás. Charly, no te enojes, me apaga la cámara, no me apagues la cámara, no, pará, 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 ahí, ahí, quédate, Charly, tranquilo, porque ahora vamos a escuchar una versión única del himno nacional argentino, cantado por nuestro, nuestra gente, de aquí, yo digo de aquí, de Villa de Carlos Pá, él no es de Carlos Pá, pero ya lo tenemos. Punisa. Lo tenemos adoptado, claro, de Punisa, lo tenemos adoptado como de Carlos Pá, y el que va a Cuesta Blanca y dice, no, no es de Cuesta Blanca, el que va de Chocru y dice, no, no es de Chocru, es de todos lados, el señor Penke Pereira, acompañado en estos momentos, con su compañero de fórmula, por así decirlo, el señor Rodrigo Allende, ¿le parece? Muy bien, ¿cómo están chicos? Bienvenidos. ¿Qué tal? Buenos días, bien, muchas gracias por estar acá. Muchas gracias por haber venido, bueno, Rodrigo Allende es el guitarrista de esta versión del himno nacional, ven que contanos un poquito cómo surge esta idea y por qué esto de hacer esta versión única. Hace tiempo que veníamos con las ganas de actuar el himno y salíamos grabando un poco, porque, viste, actos que había acá, hay acá en Carlos Pá, siempre la municipalidad, que llamábamos, ¿verdad? Y bueno, después de con Rodrigo, que hace tiempo que nos conocimos, ¿cómo grabamos? Y bueno, que grabamos, todos los datos, ¿verdad? Qué bueno, che, qué bueno esto que haya repercutido y de manera positiva que la gente lo tome porque es muy... nosotros vamos a tener posibilidad de escucharlo en vivo, ¿eh? Único que lo vamos a tener en vivo porque vos lo podés escuchar, ya está en las redes sociales y demás, pero ahora Rodrigo Allende, junto al queridísimo Penke Pereira, vamos a escuchar en vivo y en directo justamente esta versión del himno nacional argentino. Penke, antes de ir con el himno, con esta versión, me gustaría que me cuente un poquito cómo se está preparando para... ya pasó la temporada, pasaron los distintos festivales en donde estuviste presente, pero a lo largo del año también tenés proyectos, ¿no? Sí, los proyectos que tenemos ahora son... empezar a grabar temas y empezar a discutir los que estés. Estamos en diferentes festivales, la gente del año se trabaja mucho, a su voz, a su casa patronal y a su ciudad también. Y además, siempre se conozco en una misa a la calle, tocando, si quiero, me acuerdo, un saludo ahí del independiente, también a la... el grupo de San Juan, que estuvimos hablando de esta, la gente la pasamos genial. Y bueno, todos los fines de semana vamos a estar haciendo actuaciones, que es un gran, es una idea que estamos en todos lados, y sobre todo en festivales, donde uno se encuentra con un sonido de importante, de escenario, de mucha cantidad de gente, y de las cuales escuchan las canciones nuevas. Bien, Penke, ¿tuvo algún valor, algún significado especial por cantar el himno para vos y traerlo justamente acá en vivo? Sé que hay gente que por ahí ya canta el himno y por ahí se emocionan, lloran. En tu caso, ¿tuvo un valor o un significado diferente en comparación a otros temas precisamente, bueno, que lo vemos justamente en los festivales? Tal cual, eso hay que tener en cuenta también, esto que vos haces referencia en los festivales, se puede observar. Y ahora imagino que con esta versión del himno, también Penke va a tener que asistir con Rodrigo, que es el que lo va a acompañar con todo lo que es la parte de la música. Y yendo a la pregunta tuya, Penke también tiene la respuesta en esto y cómo se está integrando un artista en todo esto, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, esto es un trabajo de día a día, todos los días trabajando acá con el Rodri, con los chicos de la banda. Después me desconcentré un poquito porque no salía bien el micro, pero bueno, estamos en vivo, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Cómo era bien tu pregunta? Digo, si por ahí tuve un valor especial el hecho de cantar y crear esta versión del himno en tu parte en comparación a otros temas que cantabas. Sí, no, totalmente. Yo creo que la idea también fue hacer algo, uno como músico trata de contribuir un poco al país, ¿no? Y yo creo que venimos viviendo situaciones, hay políticas, viste, que nos desunen. Y bueno, que al final nos llevan a las cosas que están sucediendo. Entonces decíamos nosotros, por medio del himno, también aportar un poco a la unión que estamos necesitando nosotros los argentinos para poder seguir creciendo, ¿viste? Así que por eso también lo canté con todas las ganas y Rodrigo creo que también lo tocó con ese ímpetu de aportar algo para nuestra nación argentina. Muy bien, ahora sí es momento de escuchar, pero antes podemos hacer una presentación de este segmento como siempre con los consultorios del doctor Diego Avilés, que estuvo justo cuando usted salió. Vino al fin, sí. Vino, vino, vino. Parece que soy yo el tema, ¿eh? Creo que voy a tener que faltar por ahí un par de días para que venga. No se quería cruzar con usted, no, pero estuvo aquí Diego Avilés, el doctor, y nos habla de las distintas cirugías estéticas que se están implementando en esta época del año. Las cirugías que son las más rápidas y que tienen también menos tiempo del postoperatorio. Por eso presentamos el próximo segmento con los consultorios del doctor Diego Avilés. Gracias por ver el video. Bien, ahí estaban los consultores del doctor Diego Avilés, todo lo mejor en cirugía estética, ¿eh? Nuestro médico cirujano, que lo vamos a tener en la próxima semana, lo vamos a tener aquí hablando de esta problemática que ha surgido y que ha trascendido en las redes sociales, que él también hizo algo de hincapié, sobre todo, cómo hay gente que se somete a este tipo de operaciones por médicos que no están autorizados. Por ejemplo, por un odontólogo, hacerse algún tipo de cirugía, cuando el odontólogo tiene que hacer los trabajos de odontología y no meterse en el otro ámbito. Y bueno, esto, el círculo de médicos cirujanos es lo que estamos bregando y luchando para que se respete todo esto y para evitar si hay alguna mala práctica y demás. Exactamente. Te cuento algo. Ya nos vamos con Petri Pereira, con Rodrigo Allende, en un ratito a escuchar el himno nacional argentino, esta nueva versión propia de ellos y de aquí, del Valle de Punin, ya lo vamos a tener en vivo y en directo. Pero, por supuesto, te cuento que si vos estás pensando en construir, ya estás llevando adelante los duplex de cara a la temporada de verano, no lo dudes en pensar de qué empresa querer los materiales. Por esa razón, tenés que pensar en... En Grupo Teja Max, la única empresa referente a nivel nacional, por la calidad de sus productos, el cuidado del medio ambiente y la mejora continua del sistema de gestión de calidad. En Grupo Teja Max tenés tejas, pinturas, adoquines, bloques y hormigón. Todo lo mejor en Grupo Teja Max con los productos, justamente, como decía Abel, de primera calidad y piensa en el medio ambiente. Para mayor información, podés acceder para que te asesoren, para ver qué es lo que necesitas en tu obra en construcción, entra directamente a la página web de Grupo Teja Max. www.grupotejamax.com Bien, ahora sí, nos vamos al otro set. Allí está el señor Penque Pereira con su guitarrista el señor Rodrigo Allende y hacemos esta versión única y exclusiva del himno nacional argentino. Penque, adelante. Penque, adelante. ¡Gracias! 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 ized de esa nación! Oíd, mortales, es el grito sagrado. ¡Libertad, libertad, libertad! Oíd el ruido de rotas cadenas, ve del trono a la noble igualdad. Ya a su trono dignísimo abrieron las provincias unidas del sur. Y los libres del mundo responden al gran pueblo argentino, salud. Y los libres del mundo responden al gran pueblo argentino, salud. Y los libres del mundo responden al gran pueblo argentino, salud. Sean eternos los laureles que supimos conseguir. Coronados de gloria vivamos. Oh, juremos con gloria morir, oh, juremos con gloria morir, oh, juremos con gloria morir. Espectacular, ¿eh? Espléndido el himno nacional argentino, esta versión única.